Aquí estamos de regreso con más de Noticias Telemicro. Representantes de las iglesias católica y evangélica aseguran que la creación de una ley especial para debatir el tema del aborto, como han planteado algunos legisladores, choca con los planteamientos de la Constitución de la República. Francis Zavala tiene los detalles. Continúa concitando la atención de la población el tema de la despenalización del aborto. El Episcopado Dominicano prepara respuesta para los próximos días en torno a este tema. Es que ese tema lo estamos tratando a nivel de Episcopado y en el Episcopado vamos a dar una respuesta conjunta. En tanto, el enlace de las iglesias evangélicas con el Poder Ejecutivo opina que la creación de una ley especial para debatir la despenalización del aborto fuera del Código Penal sería una salida. Porque hasta tanto no se conozca de manera muy particular, va a haber un estancamiento con el Código Penal. Y hay demasiados aportes que vienen con el Código Penal que están siendo paralizados. Y que la sociedad dominicana los necesita. Entonces yo entiendo que pudiera ser una salida. Mientras el párroco de la parroquia San Felipe Diácono, Wilfredo Montaño, dice ese planteamiento chocaría con la Constitución de la República. Especial no es especial. Hay una ley establecida desde la Constitución que hay que respetar de la Carta Magna. Y luego también los médicos, porque inclusive yo pregunto, ¿qué médico está preso porque haya abortado? ¿Qué médico? Yo no veo ningún médico. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen? Lo que pasa es que a través de eso ellos quieren fomentar lo que es el aborto y que llegue lo que está pasando en el mundo entero. Los religiosos coinciden en la defensa por las dos vidas, madre e hijo, y advierten que su posición es innegociable. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Y las reacciones a la más reciente encuesta electoral de la empresa CISA Research no se han hecho esperar. Nelson Arroyo, diputado y a su vez vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, criticó los resultados que dan como ganador a Leonel Fernández en una posible contienda electoral con Luis Abinader. Según la firma encuestadora, el expresidente Fernández obtiene un 48.2% por encima del precandidato del PRM, Luis Abinader, con un 40.2%. Coincide en que Luis Abinader anda sobre el 70% al interno del PRM en todos los estudios, pero no nada más en esta. Si tú ves la PEN también, le dio a Abinader un 70%. Si te va a lagar las encuestas hechas también a lo interno del PRM, en cualquier encuesta donde tú segregas a la gente que dice que van a votar por el PRM, Luis Abinader anda sobre el 70%. Por otro lado, el legislador, entrevistado en el programa matinal de esta planta televisora, aseguró que en los próximos días el partido fijará su posición sobre el tipo de primarias que celebrará para la escogencia de los candidatos a presidente y demás cargos electivos. El Procurador General de la República y Director General de la Policía reaccionaron a los resultados de la encuesta CISA que revela la justicia va en mal camino y posiciona a la delincuencia como uno de los principales flagelos en el país. Xiomara Brito nos cuenta más. Según los últimos resultados de la firma encuestadora CISA y Ciudadanos a Pie, la población no confía en que habrá condenas ejemplares en relación al caso Odebrecht y que los verdaderos culpables de recibir sobornos no irían a la justicia. Nadie dice nada. Lo único que nos quejamos somos nosotros, el pueblo, que sabemos que hay corrupción en este gobierno. Yo creo que no, porque toda esa gente está ligada al poder, entonces ya no tengo más que decirte, son corruptos todos. No obstante, el Procurador General de la República, Jean Allen Rodríguez, dice que se trabaja a pasos agigantados para combatir la corrupción administrativa. Son décadas de espera, pero el cambio ya inició y ya se están viendo los resultados. Nunca se había visto 20 condenos, o más de 20 condenos en un solo año. Nunca se había visto en un solo año que fueran sometidos ese nivel de personas. Nunca se había visto un expediente con la calidad que tiene el mismo. Otro de los puntos tocados en la encuesta es la inseguridad ciudadana, la cual, según los resultados de la medición y ciudadanos encuestados, representa uno de los principales problemas. Vemos a diario los atracos y las situaciones que vienen afectando las comunidades con respecto a esto mismo. Ha habido delincuencia todo el tiempo, pero ahora hay más. Sobre el particular, el director de la Policía Nacional dice que ha mejorado. Nosotros tenemos unidades encuadrantes, sin embargo, hemos visto que esto no es suficiente. Hemos creado unidades de acción rápida. Según la encuesta, los costos de los artículos de primera necesidad siguen siendo altos y poco accesibles a la población. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Ahora cambiamos el tema. Un pescador de Ojeda, Barahona, sospechoso de la desaparición de otro compañero en Altamar, hace 20 días, negó tener vinculación con el hecho. El desaparecido es Alexis Pérez Aveñón, cuyos familiares acusan a Francisco Florian de su desaparición física cuando pescaba en aguas tepedernales. Esas acusaciones que me están haciendo, que él mismo me está haciendo, si yo, como él dice, que yo luego dije que lo apunté con una copeta a su papá y porque él no fue a la marina, o sea que él armada ahora, y puso su denuncia que yo he estado preso en ese momento. Según el corresponsal Julio Gómez, la Ayola, los equipos y mercancías no aparecen, al igual que su compañero. La policía informó este miércoles que dos personas son investigadas por su alegada implicación en el asalto registrado en un restaurante de esta capital, donde varios desconocidos sustrajeron relojes lujosos de varias marcas y otras prendas. Aunque el restaurante asaltado está ubicado en una estación de combustibles, en una plaza donde operan otros negocios, los delincuentes desafiaron las cámaras de seguridad del lugar. Según testigos del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta penetraron al establecimiento aproximadamente a las 7 de la noche del martes, despojando de sus prendas a varios clientes del negocio. Bueno, y a nueve meses de que el presidente Danilo Medina ordenara ir en auxilio de una mujer que vive en extrema pobreza junto a sus dos hijos, que nacieron con una condición especial, pues estos siguen esperando la ayuda. Elvania Flores tiene los detalles en la siguiente historia. La promesa fue hecha el pasado 22 de diciembre cuando se publicó la noticia de que esta humilde familia no tenía que cenar en Nochebuena. Ana María clama al presidente Medina a hacer realidad la promesa de tener un techo, alimentos y medicamentos para sus hijos. Y si el presidente la mandó, deberían de cumplir, no han cumplido, ni con la casa, ni con los medicamentos, ni con la comida. Aquí estamos nosotros, pasando hambre, esperando el tiempo de Danilo y no sé qué es lo que le ha pasado. Hace más de dos meses a la vivienda se presentó la directora del plan social Iris Guava y el alcalde René Polanco llevaron alimentos y hasta la fecha nadie se conduele de la situación de esta mujer, por lo que se ve obligada a salir en fechas de pago a pedir a las calles en compañía de sus hijos. Ha tenido que ponerme a pedir para allá, para la Charlie, para allá, para la Sirena, con estos niños los 15 y los 30, que tengo que irme a pedir con ellos para poderles comprar los medicamentos porque nos hallo ayuda. Llevan meses que no disfrutan de las tres calientes, ya que viven de la caridad de los vecinos. Gómez, quien vive en una casa prestada junto a sus mellizos. Joan, quien tiene dificultad al caminar. Y Yocasta, que nació sordo-muda. Además, la medican dos veces al día, puesto que sin la dosis se torna agresiva. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Ojalá que la promesa a esta familia sea cumplida cuanto antes, porque mucho que lo necesitan. Cambiemos de tema. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, informó que para dar al traste con la sequía que afecta a la producción agrícola, especialmente en la línea noroeste, han construido decenas de lagunas para evitar mayores pérdidas. Iniciamos un proceso de construcción de lagunas. Entonces, hemos construido ya más de 30 lagunas en la zona donde ha habido problemas. Y estamos trabajando muy de cerca con los agricultores. Mario dijo que con las lluvias que se esperan en las próximas horas, la situación de sequía es mejor en varias zonas del país. En el plano económico, el Ministerio de Industria y Comercio se pronunciará sobre la venta mixta de gasolinas y GLP. Ana Hinoa, con esta y otras informaciones. Veamos. Así es, buenas tardes. Y será en los próximos días cuando el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES se pronuncie con relación a la venta mixta de gasolinas y gas licuado de petróleo en una misma estación. Y esto según lo confirmara el ministro de esa entidad, Nelson Tocasimó. El ministro Nelson Tocasimó en días pasado había indicado que todavía no era tiempo para tomar decisión sobre la venta mixta de gasolinas y gas licuado de petróleo en las estaciones de servicio. Se recuerda además que al inicio de la pasada semana, autoridades del Ministerio aseguraron de que empresarios de estaciones de servicios estaban presionando para la agilización de la autorización de la misma. La banca solidaria en lo que va de año ha desembolsado alrededor de 5 mil millones de pesos a microempresarios del país, superando así los 6 mil millones que tenían proyectados para los 12 meses de este año. Asimismo, la entidad ha beneficiado a 70 mil microempresarios en lo que va de año ante una proyección de 112 mil microempresarios. Según datos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, arrojó que el gobierno central necesitó más dinero para cubrir el déficit operativo que requisten las empresas distribuidoras de electricidad, ya que en el primer semestre se incrementó en más de un 20% el monto que se desembolsó para que las distribuidoras pudieran cubrir el déficit operacional. Luego de que el monto pasara de 162,2 millones de dólares durante la primera mitad de 2017 hasta los 194,7 millones entre enero y junio de este año. El director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIRD Marios de León explora las oportunidades de exportación de productos dominicanos con empresas importadoras de frutas y vegetales en Mercamadrid, tras ser una plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos más importantes de ese país y un referente internacional. Asimismo aseguró que en los últimos siete años ese país europeo ha representado una inversión para República Dominicana significativamente de aproximadamente 100 millones de dólares, lo cual es un 5% de la inversión además, lo que muestra el espacio evidente para que el empresario español invierta en el país. Esa es toda la información económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regresar, Primera Dama exhorta a trabajar a favor de la paz. Detalles en minutos. Ellos.